¿Quieres saber por qué usualmente se paralizan las obras? Yo te explico. Puede ser por un mal presupuesto o también un mal cronograma de obra. La subida de las alzas, tanto de los materiales como de los insumos, por ejemplo el acero o cemento. ¿Te gustó? Síguenos para más tips de construcción.